¿Quién será nuestro próximo superintendente del Distrito Escolar Unificado de Goodland? ¿Cuáles son las cualidades y experiencia que quieres que tenga? ¿Qué es lo que hace un superintendente? Todas estas son muy buenas preguntas. En este momento, estamos buscando a nivel nacional a nuestro siguiente superintendente. Y usted puede ayudarnos a encontrar a la persona adecuada para este trabajo. Un superintendente es básicamente un alto ejecutivo de un distrito escolar. Algo así como un director ejecutivo o CEO. Toma las decisiones que impactan a todas nuestras escuelas y a todos nuestros estudiantes. Es por eso que aquí le mostramos cómo puede ayudarnos a encontrar al mejor candidato o candidata. Todo lo que tienes que hacer es darle clic en el enlace de este mensaje y completar una breve encuesta. Así podremos recibir tu opinión sobre lo que es más importante para ti y lo que crees que debería de tener un buen candidato o candidata. ¡Vamos a hacerlo juntos! Completa la encuesta y busquemos a nuestro próximo superintendente. ¡Gracias!